5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Es hora de hacer rugir el motor Te voy a dejar como nuevo Primera sangre Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Vas a necesitar amortiguadores nuevos Un aliado ha sido asesinado Tómate mi caño de escape Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Es solo un accidente Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado A minority ha sido asesinado ¡Es solo por accidente! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¿Sigo en la misma dimensión? ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Abróchate el cinturón! ¡Será un día que ha quitado! ¡Racha enemiga! ¡Mi llave inglesa sirve para reparaciones y romper la mesa! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Emoción de la velocidad! ¡Ese es el espíritu! ¡No! ¡Vamos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No! Mi capó es el escudo inquebrantable de Eruditio Un enemigo ha sido asesinado Soy una bestia conduciendo Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Necesito refuerzos ¡Ataquen! ¡Casa ha sido asesinado! Un enemigo ha sido asesinado ¡Cómete mi caño de escape! ¡Retirada! ¡No parpadees o me perderás! Un aliado ha sido asesinado ¡Mega asesinato! Te voy a dejar como nuevo ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Cravespecí! ¡Mega asesinato! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! Soy una bestia conduciendo Ha sido asesinado Sí, equipamelo Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Un aliado ha sido asesinado Nada puede detener mis entregas Hagamos ruido Vas a necesitar amortiguadores nuevos Media asesinato enemigo Asesinato triple enemigo Es solo un accidente Finalizado Nuestra necesidad es asesinato todo Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Sigo en la misma dimensión Soy una bestia conduciendo Ataquen Ola Retirada Un aliado ha sido asesinado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sigo en la misma dimensión? ¡La emoción de la velocidad! ¡Gacha enemiga! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.